Hola amigos, aquí estamos un día más, soy SuerdanMark y lo que vamos a hacer hoy es algo un poquito más diferente. Estoy grabando el audio después de grabar el vídeo porque por alguna razón no se me ha grabado el audio. Es una cosa bastante extraña y solamente se me ha grabado el audio del juego. Una cosa que solo me ha pasado una vez, la verdad, no sé el cómo y el por qué, pero bueno, reiniciando el PC y todo esto, ya lo he vuelto a arreglar. Y bueno, pues simplemente ha sido delante del jefe final. Lo que os estoy diciendo es que vamos a hacer una estrategia bastante simple, simplemente este vídeo va a tener unos cuantos cortes que van a venir bastante genial de acuerdo a una batalla super larga. Lo que teníamos que hacer es, de nuevo con Suerd, Hendrik, Jade y Serena, el equipo que hemos tenido en el anterior capítulo, la verdad es que nos ha venido bastante bien derrotando a Haspe y vamos a utilizarlo para la batalla final. Me he puesto un montón de elixires de sabio para recuperar PM, también panaceas superiores para restablecer todos los estados perniciosos y también, muy importante, son las hojas de Yggdrasil para resucitar a nuestros combatientes. Una cosa también muy importante es tener algún armamento de defensa contra magia, más que nada, y también defensa contra oscuridad, nos va a venir genial. Y estas batallas, como digo, voy a hacer un pequeño repaso de ellas y os voy a dejar también con las cinemáticas sin tocar. Así que has llegado, Luminari, pero estás demasiado tarde, la fuente de la vida no es más. Yggdrasil está muerto. 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 ¡Gracias! Yggdrasil está muerto. ¿ yer da vida muyổnense? Yggdrasil está muerto. Yggdrasil que tienen di gas. Está NAVIDADOS sonidos de suerte. Yggdrasil. Yggdrasil esta muerta, con la sabidora. que va a durar hasta que tu amor finalmente se desvanece y muere. Lo que hago prácticamente en todos los turnos es intentar chetar tanto a Jade como a Sword para realizar ataques bastante poderosos y siempre en esta batalla, en la primera batalla, siempre tener un buffo defensivo en todos, es decir, hacer multi-fortalecimiento. Es muy importante tener mucha defensa con todos los aliados porque Mordegon tiene ataques bastante poderosos, puede hacer un corte por 6 que hace 6 ataques directamente, tiene ataques a un enemigo que puede quitar más de 300 de vida, tiene ataques mágicos y ahora como vais a poder ver, he hecho la misma ejecución que con Haspe, pero por desgracia, al realizar este ataque, al realizar el ataque, él enseguida ha hecho un ataque de oscuridad muy 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 poderoso y luego ya ha hecho la gran onda blanca, que es la onda perjudicial, y no se quita absolutamente todos los estados alterados. Esta onda perjudicial también quita inspiración, cosa que me parece acojonante. Muy bien, después simplemente intenté menguarle poco a poco la vida, ya que el ataque menguante había resultado y tenía la defensa muy bajada, pues poco a poco le iba quitando vida con ataques físicos. Lo que hará en este momento es hacer también una habilidad que hará durante todo el combate, que es hacer un doble oscuro muy bien de él mismo, y este doble hay que asesinarlo lo antes posible. No se puede, en el momento que esté, no se puede dejar pasar, porque este doble puede llegar a hacer muchos buffos, puede dar muchísimos buffos al Mordegon verdadero, como aumento de defensa, aumento de ataque, defensas mágicas, y lo cheta tantísimo que es físicamente imposible y es imparable. Tiene unos 1500 de vida, así que realmente en un turno deberíais de matarlo lo antes posible. Mientras aguantáis los envites de un monstruo que es Mordegon, que también utiliza esa habilidad que habéis visto. La habilidad que habéis visto es una habilidad de absorción de PM, que cura, pues nos quita muchísimo PM a todo el grupo y se lo recupera a él mismo. Es bastante, bastante odioso. Vale, como veis ya la sombra está prácticamente muerta, y ya la hemos eliminado y ya podemos continuar amenazando a Mordegon. ¿Eso es todo lo que tienes? Vale, esta es su habilidad más recurrente, también, es una habilidad donde nos convierte en oro puro a dos componentes aleatorios de nuestro equipo. Eso hará que seamos invulnerables al daño, pero que en dos turnos no podamos ni atacar ni defendernos. ¿Qué ocurre? Que si nos matan a los otros dos acompañantes, deberíamos de cambiarlos absolutamente todos. Es una barbaridad. Luego lo acompaño con esta especie de bruma oscura, ¿de acuerdo? Una bruma... quizá, que aumenta infinitamente el daño que nos va a realizar con sus ataques mágicos, más que nada. Es muy, muy, muy difícil intentar contrarrestarla. Lo que tenéis que hacer es impedir que os baje la vida, ¿de acuerdo? De los dos únicos personajes que os haya puesto sin el oro. Y esperar que los otros se recuperen, así de fácil. Yo siempre he intentado bajarle la defensa, tanto con debilitación como con el hacha menguante. Y casi siempre sirve y es súper bueno para... porque tenemos muchos de nuestros compañeros son acompañantes físicos. Por lo tanto, nos viene de perlas. Y después de una hartuísima batalla, ¿de acuerdo? Como veis, no tengo casi PM, he intentado destruirlo lo antes posible, he utilizado botellas de PM, unas cuantas hojas de Ektrasil. Pero la batalla concluye con eso. Y os dejo, ¿de acuerdo? Con esta espectacular cinemática. Así que este es el poder de la luminación. Impresionante. Pero me cansado de estos juegos. Yo soy Mordigan, el maestro de todas las cosas. Yo soy Mordigan, el maestro de todo el poder de la espalda. Todo debe ser destruido. ¡Vちゃ importante! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Mordragon a base de hostias y así acabar con su tiranía y poder ver el final del juego. Consiguiendo también la espada de las sombras, muy importante. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no. No, no. I think it's time to go home. I think it's time to go home. No, no. 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 No, no.